Este fin de semana tenemos diversas acciones, viernes, sábado y domingo. El viernes tenemos una apertura con el Coro Institucional, que van a llevar adelante composiciones contemporáneas de Fito Páez, de Lerner, de Espineta, de Piazzolla, y después va a haber exposiciones de danza contemporánea y danza clásica. También va a haber acciones de artes visuales, una instalación del postítulo de Educación Inclusiva Convención en Arte, videos de muestras de cátedras como Fundamentos Visuales con el IPA en Acción. Todo el sábado va a ser una jornada de música, llevamos adelante muestras de los estudiantes con bandas invitadas, y el día domingo tenemos la Sinfónica del IPA, que hace su debut en el Teatro Roma a partir de las 21 horas. Estas, digamos, son las acciones. Todo lo que es viernes y sábado es entrada a la gorra, siempre pedimos una colaboración de una gorra consciente, valorando, digamos, lo que es el trabajo artístico, ¿no es cierto? Así que a eso nos referimos con una gorra consciente. Y el domingo las entradas se venden para la Sinfónica en el Roma con valores accesibles a partir de 100 pesos.